Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León en España. Me encuentro en la co-catedral de Anchorage, dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe. Y nos encontramos todos hoy en el domingo vigésimo, domingo 20 del tiempo ordinario. Hoy leemos un texto del Evangelio que puede resultar sorprendente. La primera parte un poco menos. Jesús nos dice que ha venido a traer el fuego en la tierra y que desea que ese fuego se expanda. Un fuego que puede significar la presencia de Dios, la purificación del mundo y también, por qué no, el amor de nuestros corazones. Pero la segunda parte es un poco más extraña. Porque Jesús nos dice que ha venido a traer la división de los hogares. Y eso escandaliza mucho al pueblo de Dios. Santiago Guijarro, que ha sido alumno mío y profesor actual en la Universidad Pontificia de Salamanca, ha hecho la tesis doctoral sobre ese texto. Y su tesis es que Jesús no ha venido a traer la división en las familias, pero sí ha previsto la división en las familias. De hecho, ya en la Iglesia Primitiva ocurrió, y está ocurriendo ahora mismo, que unos seguían el Evangelio, otros seguían en el mundo pagano. Hoy se podría decir, unos siguen fieles a la Iglesia Católica, otros se han ido a otras denominaciones. Con lo cual, la fe cristiana parece que es elemento de división, cuando tiene que ser elemento de unión. La tesis actual es que esas palabras reflejan ya la vivencia y el drama existente en las primeras comunidades. Un momento, pues, y un motivo para orar hoy por la unión de las familias, y también por la perseverancia en la fe que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Desde este lugar de Alaska, mis queridos amigos, un gran saludo y mi alegría de haber llegado a estas tierras tan lejanas, donde un misionero de mi propia diócesis de León colaboró tanto a la evangelización de estas tierras. Desde la Co-Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, de Anchorage, en Alaska, un cordial saludo y bendiciones.